La pola está fresca, el otro ya está. Es que la pola eso es... Tiene un poquito de energía. Es que la pola es un nervio, ¿eh? No, pero se porta súper bien, ¿eh? En casa, súper tranquila, sí. Es que estos perros son potentes. Tienen un carácter fantástico. Descarga. Sí, por suerte descarga aquí y se porta bien en casa. Uy, con este se va a cagar el guala cuando ahora lo vea. ¿Le tiene miedo? Uy, tiene pánico. O sea, los perros grandes hacen un poco. Todavía ni se entero, ¿eh? No, no, no. Chegolas, ya te has echado una novieta, ¿eh? Ya que se queda solo.